Es la tradicional celebración del Día de los Farolitos en Aguachapán. Año con año, más de 100.000 luces embellecen el casco urbano. El festival gastronómico y las presentaciones artísticas ponen el toque a la noche. Pero a raíz de la emergencia del COVID-19, este año se ha cambiado la modalidad de la presentación para evitar las aglomeraciones de personas. Con la responsabilidad de ser sobrios y volver a aquella tradición donde todos a encender esa velita, ese farolito en los balcones, en nuestras puertas y celebrar desde ahí. La tradición popular religiosa es considerada una expresión propia, la cual recibió la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Salvador en el año 2014. En esta ocasión, de acuerdo al párroco de la localidad, habrá una procesión de la imagen de la Virgen Niña, exclusivamente solo con las personas de la iglesia. Esta misma recorrerá algunos puntos de la ciudad para que las personas tengan la oportunidad de observar la imagen de sus casas. La iglesia fue siempre con límite de personas, ahora en este caso, y sobre todo a través de las redes sociales. Pero esta bonita tradición no tenemos que dejarla, no tenemos que perderla. Pues bien, se decía que es algo que nos identifica a nosotros como aguachapanéicos, como cristianos, tal, ya sea también de cristianos católicos o cristianos evangélicos, pero es una tradición que nos distingue a nosotros. Reiteraron a la población a mantenerse pendiente de la programación cultural preparada para este próximo 7 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde por Facebook Live, en la página Día de los Farolitos 2020. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.